El 2022 comenzó con alegría, cuando parecía que lo peor de la pandemia ya había pasado. Pero en febrero, el miedo sacudía el planeta ante la invasión de Rusia a Ucrania. El monstruo de la guerra quedaba en nuestro imaginario colectivo, con imágenes como la de Irina Filkina, cuya mano inerte fue fotografiada en una calle de Ucrania. O esta mujer embarazada siendo evacuada mientras continuaban los bombardeos. El dolor se volvía a dibujar en esta niña junto a un adulto, frente al Centro Cívico Willie de León, en Uvalde, Texas. En mayo, el país volvía a experimentar la tragedia de un tiroteo en una escuela primaria. En junio, este grupo de partidarios antiabortos celebraba el fallo histórico con el que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, que abrió el camino de los estados a penalizar la interrupción del embarazo. Ese mismo mes, y tras 70 años en el poder, la reina Isabel de Inglaterra celebraría su jubileo, saludando a su pueblo desde el balcón. Solo tres meses después, la muerte la quitaría del trono de una de las monarquías más longevas del planeta. Ese mismo mes, la devastación era captada en esta fotografía de Florida tras el paso del huracán Ion. En la otra costa, el fuego era el protagonista. Este avión rociaba con retardante los incendios en California. Esta imagen de un árbol en llamas demostraba el respeto que nos merece la naturaleza. La belleza nos llegaba desde el Salar de Uyuni, en Bolivia, donde una cholita en vestido tradicional nos mostraba nuestra resiliencia como humanidad. Y antes de finalizar el año, el mundo se enteraba que también perdía un rey. Y este rey no había heredado su trono. Lo había ganado venciendo el racismo y la pobreza, con su yogo bonito. Gracias. 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 Gracias.